Les doy la bienvenida al séptimo combate del torneo al estilo ART Donde se estarán enfrentando el Fenrir y el Shadow Man Del lado izquierdo tenemos a Winter, el Fenrir Y del lado derecho tenemos a Maligno, Shadow Man ¿Cuál de estas dos criaturas será el más poderoso? Pues... vamos a verlo Estas serían las estadísticas del Fenrir al nivel 1 750 de vida, 363.9% de daño congelante Y por su lado maligno, 825 de vida, 388.8% de daño sombrío Vamos a empezar este combate en 3, 2, 1 Comenzamos con esta pelea Vemos que los dos contrincantes se están agarrando a muerte Siendo el Fenrir el que termina perdiendo este primer round Veamos como quedó el Shadow Man Fue una pelea demasiado frenética Pues el Shadow Man quedó a... Se puede decir casi la mitad de vida porque se va curando más rápido Vamos con el segundo round Para este segundo round le he subido a ambos dinosaurios al nivel 150 Para que tengan más vida y pues el combate demore unos cuantos segundos más El Fenrir podrá con 4,650 de vida y 447.9% de daño congelante Contra el Fenrir de 3,960 de vida y 507.8% de daño sombrío Veamos si Winter gana este segundo round Para que si haya un tercer round y ver el ganador definitivo Comenzamos a la cuenta de 1, 2 Empezamos con este segundo round Veamos quien gana este round decisivo Vemos que el Shadow Man le da duro al lobo No puedo ver la vía de ambos porque me olvidé de poner en modo creativo Pero después lo veremos Primero esperemos a que termine esta pelea Parece que el Shadow Man... Parece que el... Parece que Winter caerá en este segundo round Y el Shadow Man se llevará a la victoria Y así quedamos El Shadow Man es el ganador de este combate Felicidades a todos que votaron por Maligno El Shadow Man seguirá avanzando en la siguiente etapa Pues lo veremos Y como siempre, nos vemos